A los derechos a su vida libre de violencia y en esta propuesta que voy a llevar al Congreso invitaré nuevamente a la creación, a que sea ya a nivel de ley la creación de la Fiscalía Especializada en materia de género, que atienda los tres delitos feminicidas, no por separado como hoy ocurre y hoy con un carácter de ley, la violencia familiar, la violencia de género y la violencia sexual. Me parece que si hoy están con esta convicción o están en proceso al menos ya dieron el primer paso, creo que es momento de agarrarles la mano, de agarrarles la palabra y de que vayamos por todos estos derechos.